Hola que tal mis amigos, una vez mas su amigo y compañero Cactus Jack en otro Let's... No, perdón, es la costumbre que quieren de siempre decir Let's Play No, en realidad hoy estoy la verdad bastante bastante feliz Hoy pues bueno, quiero compartir con ustedes lo que es esta noticia de Xbox 360 Más bien no sé si sea noticia, pero que es Bueno, básicamente todos los que tenemos ahorita el sistema de Goal Que básicamente sería el poder jugar Está un juego, un juegazo Que la verdad, y no hablo de este tipo, este tipo me cae mal Pero, tenemos gratis Y bueno, esto lo digo por si tú tienes Y no te han metido ahorita al Xbox Live a checar Ni te han metido a lo mejor a ver que ofertas hay Hay bastantes ofertas, pero sobre todo lo que me ha llamado muchísimo la atención Y el motivo de este video es nada menos que Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes O básicamente, como yo lo conocía El Metal Gear que sería antes del 5, que sería el Phantom Pain ¿Por qué estoy haciendo un video de esto? Porque la verdad me sorprende, ya lo estoy descargando Próximamente, ahora sí que sería la nueva serie que vamos a tener en el canal Que va a ser Metal Gear Solid 5 Pero eso, ¿por qué? Porque la verdad, este juego a mi parece todavía no tiene tanto tiempo como para que lo regalen Y al contrario, ya lo están regalando Entonces, si tú tienes tu Xbox 360 y tienes tu cuenta Goal Compadre, sabrá una suscriptora, no desaproveches esta oportunidad Y descárgatelo porque la verdad va a ser un juegazo increíble Por lo que he visto, no está muy largo Pero es un gran juego del maestro Hideo Kojima Que la verdad va a estar increíble Por eso es que este videíto Pero bueno, muchísimas gracias Cualquier comentario no olviden dejármelo aquí abajo en la caja de los comentarios Que la verdad estaré muy agradecido O si gustan compartir el video también por ahí me ayudaría Si no, muchísimas gracias por darme un me gusta Que muchísimas veces sucede Les agradezco mucho Y saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video de vlogs Hasta luego